Y luego, respecto al barrio, está hecho un asco respecto al pavimento, porque ya lleva un montón de tiempo que no han arreglado nada. Vamos, desde que se hizo el barrio. O sea que, por ahí, ya que has hablado del barrio, es la opinión que tengo yo y creo que hay varios que tienen. Bien, respecto a la tasa de basuras, es verdad, nosotros lo hemos, desde el grupo, lo hemos defendido en todas las ocasiones que hemos tenido, desde que se planteó. Luego, cuando se ha aprobado la tasa, cuando se ha aprobado en los presupuestos, hemos hecho una reclamación a los presupuestos y lo hemos hecho hablando precisamente, o sea, intentando que reconsiderasen esa tasa de basuras. Porque, efectivamente, aunque jurídicamente no se puede lo que dice el alcalde, que lo ha dicho muchas veces, parece que es el máximo argumento, que jurídicamente una tasa no puede estar metida dentro de un impuesto. Pero, políticamente, es evidente que hay un acuerdo, hay un acuerdo de pleno, del año 80 y tanto, 83, en el cual se decía que precisamente el nuevo impuesto, el actual IBI, recogía, asumía, y por eso no existía la tasa de basuras porque lo asumía ya. Entonces, cuando se calculó, políticamente es evidente que se incluyó allí. Es decir, si quieren, por decirlo de alguna manera, si se imponen ahora la tasa de basuras, quiten la del IBI. O sea, si quieren, lo ponen en tasa de basuras, pero lo quitan del IBI. Lo que no vale son las dos cosas. Y además con la trampa que han hecho que dice, no subimos el IBI este año, que el año pasado se subió el 13% y dice, no le subimos este año. Entonces, pero ponemos la tasa de basuras. Nos parece que no es presentable esa manera de argumentar. Y lo hemos reiterado y lo hemos planteado. Y se está estudiando presentar un recurso desde la acreditación de asociaciones de vecinos frente a, precisamente, acogiéndose al acuerdo que hubo en el IBI. Y luego, respecto a la salida del garaje, sí que le pido que nos diga luego concretamente dónde es por qué ese tipo de cuestiones nosotros podemos... Muy sencillo, te lo voy a decir. Es en la parcela 35, es en la calle donde está el hotel abajo de todo. Bueno, luego me lo dice en el plano. Traigo aquí un plano, me lo dice en el plano y así lo... porque eso sí que lo podemos llevar. Esas cosas las podemos estudiar y las podemos llevar. Y lo tercero que ha comentado es lo de la situación del pavimento, etcétera. Sí, ahí han arreglado cuatro cosas. En la calle del hotel, en mi casa, porque ha venido, vino la Vuelta a Cifistas hace unos dos o tres años, y luego desde el estadio hasta el club. Entre Mateo Suánez y la calle que cruza, que viene de Carrefour para arriba. Los demás no han arreglado nada. Hay una partida de tres millones y pico, antes era cuatro, ahora son tres, ha ido cayendo. Este año son tres millones y pico de euros, que se dedica a mejora de la urbanización de la ciudad. Claro, pasan dos cosas. Primero, es poco dinero. Realmente tres millones y pico para las mil y pico calles que hay, un millón y dos de ciencias, o algo así, pues es poquísimo dinero. Pero luego lo que nosotros hemos pedido, y ahí sí que volvemos otra vez, ha salido hace unos pocos días el listado de las calles en las que van a actuar este año, lo que hemos pedido es que se establezca de dos maneras. Primero, con criterios claros, porque siempre es, digamos, asentimiento de lo que consideran que es más o menos importante. Y además de la manera en que lo hacen. Por ejemplo, el año pasado se hizo la calle Felipe II y la calle Claudio Mollano, que son dos calles que es verdad que no se habían arreglado, de las que estaban en el centro, pero también eran dos calles que primero la manera en que se han arreglado, que es de una manera muy cara, por ejemplo, en los dos casos que se pusieron contenedores oterrados, que son carísimos de poner y carísimos de mantener. Entonces, los criterios en estos momentos son discutibles. Y que además se debía contar con la opinión y con el debate con las distintas situaciones de vecinos. O sea, que creemos que ahí falla, a la hora de decidir dónde actuar, falla la participación por un lado y por otro lado los criterios objetivos. Insisto que es una partida pequeña, porque con tres millones y pico se puede actuar en pocos sitios, pero que por lo menos había que saber de qué manera se decide dónde va y no que sea como es hasta ahora, que es con el criterio, con la estimación propia de la concejala de urbanismo o del equipo que trabaja con ella.